Vamos a investigar, al menos el real. Por ahí no entro. Buscaré otra forma. Probemos por aquí. Eso sobraba. Gracias a Dios. Un paso. ¡Mierda! No, está seco. 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 ¡Mierda! 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 alma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Puedo hacer! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Genial! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuelo! 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 Oh no. Allá vamos. Hay que acabar con esa puerta. Se oculta, que salga. Oh, yeah. Vale. Dios, qué calor. Dios, qué calor. ¿Ahora? ¡Son demasiados! ¡Se acabó! ¡No puedo! ¿Americano? ¿Qué? ¡Soy americano! ¡No, no, no! ¡No, no dispares! ¡Por favor, no dispares! ¡Ata! 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 ¡Rencontinador! ¡Rencontinador delante! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Tengo que salir de aquí ya! ¡Suscríbete! ¡No te dinos! ¡iren! ¡Ahora de breça! ¡Ahora de breça la hambre! ¡Suax escupido, Presidente ¡Sé miras para deber! ¡S Surprise! ¡Suscríbete! Estás lejos de tu hogar, extranjero. Shukra, este no es vuestro sitio. De ninguno. Me perdonaste. ¿Por qué no me mataste como a los otros? Hubiera sido muy... poco cortés. Necesitabas ayuda. Incluso al enemigo hay que darle comida y refugio. ¿Eres mi enemigo, extranjero? Drake. Me llamo así. Drake. Salim. Soy el jerife de esta tribu. Mira, no quisiera ser brusco, Salim. Pero necesito un caballo. Aunque no tengo nada para darte a cambio. ¿Planeas atacar la caravana inglesa tú solo? Sabes de ellos. Mis exploradores llevan dos días siguiéndolos. ¿A qué has venido? ¿Por qué cruzan los ingleses Rubal-Hali? Buscan la ciudad perdida de Ubar. Irán de los Pilares. Han secuestrado a mi amigo. Solo él sabe cómo ir. Cuando lleguen a Irán, ya no les servirá. Y lo matará. Si encuentran a Irán, moriremos todos. Hace tres mil años, el rey Salomón dominaba el poder de los genios. Demonios nacidos de un fuego sin humo. Pero se rebelaron. Y él los encerró en recipientes de bronce y los lanzó a las profundidades. Irán se tornó en un lugar maldito. Asolado por las almas torturadas de los genios. Los ingleses no deben llegar a la ciudad si desataran el poder de los genios. No nos queda tiempo, ¿verdad? No. Pero son muchos. No podemos atacarlos en campo abierto. Esta noche, descansa. Mañana llegarán a los cañones. Atacaremos allí. ¡Saldremos al alba! ¡Saldremos al alba!